¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de la Tierra Media, Sombras de Guerra. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior, aunque nos quedó pendiente una cosa y es que tenemos a un traidor por ahí suelto que todavía no he podido atrapar. Bueno, ya lo atrapé una vez, se me fue, luego lo atrapé otra vez y se me volvió a ir. La cosa es que cada vez que lo tengo en mis manos se encuentra la forma de largarse, ¿no? Yo creo que aquí ya lo pescamos y nos deshacemos de Bruce de una vez por todas. Si te perdiste el capítulo anterior ya sabes que puedes entrar al canal para ver el capítulo pasado. De hecho creo que aparece aquí arriba en las sugerencias. También no te olvides de seguirme en las redes sociales y de dejar tu like en el video para apoyar la serie y que la subamos hasta que llegue a su final. También te recuerdo de darle a la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video. El camino envenenado. Bruce capturó a tus seguidores y los envenenó. Sálvalos antes de que el veneno los mate. Recompensa 18 mil. Uf, 18 mil de experiencia. Debemos actuar rápido, montarás. Sígueme. Esos 18 mil de experiencia me sirven, ¿eh? Recibiste otro mensaje de Bruce. Sí, y no te va a gustar lo que tiene que decir. Bruce agarró a algunos de tus chicos y los envenenó. Quiere que sepas que morirán si no te mueves rápido. Debemos detenerlo. Mientras tú ordenas este desastre yo volveré a rastrear a Bruce. Vaya, Ratback y la aparición hacemos un buen equipo. Me estás ignorando, ¿no? ¿Es porque dije Ratback primero? ¿Qué tal la aparición y Ratback? ¿Mejor? Ese mono siempre ha sido así de estúpido. Bien, este es el lugar. Ve a ser lo tuyo y yo haré mi parte igual de heroica e importante. Tengo que encargar de ese porque... Si no me puede dar problemitas más adelante. Sirve que nos vamos a Karagor, ¿no? Nos vamos montados en un Karagor. Ahora, mis hombres son esos que están allá, allá y allá. Que te haga sufrir a ti, chicos. No tuvo que pedírmelo dos veces. Alguien habla. Alguien habla y no sé ni siquiera quién es. Alguien está hablando y no sé ni siquiera quién es. A ver, vamos a subir aquí. Ya. Si subimos, tengo una mejor visión de a dónde tengo que llegar primero y después. Y toda la cosa, ¿no? A ver, creo que aquí voy a tener que dejar al Karagor. Que se las arregle él solito porque el mono está allá. La cosa es que, ¿cómo llego de aquel lado? Creo que hay una cuerda aquí. No, no puedo subirme a la cuerda. Entonces, ¿cómo? Tengo que llegar rápido antes de que los maten. Lo bueno es que esto de los asesinatos no es un problema ya. Creo que mi nivel es más que suficiente como para reventármelos. El asunto es subir. Bueno, voy a tener que ir a esa rampa. Primero, vámonos a esta rampa de acá. Y luego de aquí ya podemos estar subiendo poco a poco. Por ejemplo, agarramos este camino hacia acá. Y luego agarramos... Agarramos a este y lo transformamos. ¿Por qué? Porque nos sirve tener un arquero, ¿no? De respaldo. Por si las cosas se ponen puercas. Por si las cosas se nos ponen puercas, conviene tener un arquero de respaldo. Subimos. Subimos. Nos vamos a ir primero por el de nivel 26. Que creo que es el que tengo más cerca. O sea, este de aquí. O sea, este de aquí. ¿Mío? Mío. Bien. ¿Y este qué? A la fregada. Se los carga. Adiós. Bien. ¿Dónde está el arquero? El otro arquero. Ese otro arquero. Sí, sí, sí. Espérate. Ahorita te libero. Yo te salvo, mon. Ok, la... Ya se pasó de listo este. ¿Saben qué? Primero, mejor lo voy a dominar para que me regrese mi vida, que me quitó, porque sí me quitó bastante. Y luego ya liberamos este. Nivel 26. Pero está envenenado, ¿no se supone? Te daré las gracias después de que esto acabe. Ok. Tú échale ganas. Ya, el primero de mis lacayos ha sido rescatado. Faltan unos más. Faltan unos más. Faltan unos más. Este se muere. Este se muere. Este se muere. Y este es de todos. Me hice bolas ahí matándolos. Qué bonito. Qué bonita masacre, ¿eh? Les digo que lo de matar no es un problema para mí. No, 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 no. Lo de matar para mí no es un problema. Es un deleite. Aquí lo realmente importante es salvar a mis hombres. Para que vean que soy bueno. Digo, a Talion en realidad le interesa un comino si se mueren porque son orcos. A fin de cuentas. Pero... ¡Ay! No puedo creerlo de veras, Talion. ¡Híjole! Pero, ¿por qué carambas para allá, Talion? ¡Oh, qué la...! Y se baja otra... ¡Claro! ¡Claro! ¡Se baja otra...! ¡Ya muéranse, caras! ¡Híjole! Lo malo es que voy a chamuscar también al mío, ¿no? Nada, creo que no. Creo que el mío no se alcanza a chamuscar. El que sí se está chamuscando soy yo. Pero nada que no se arregle absorbiendole el alma a este mono. Gracias. Ahora sí me largo y rescatamos a este. ¿Cómo lo rescato? ¡Oiga! ¿Cómo lo rescato? Ahí está ya. ¡Rescatado! ¡Gracias! Estoy chamuscando, no puedo creerlo. Necesito obtener un poquito más de vida. Este. Estos, aunque son mis aliados ya, pero les puedo absorber la vida. O sea, los mato, pero de paso me quedo con un poquito de su vida. ¡Qué mal jefe soy! ¡Qué mal jefe soy! Sacrifico a los empleados con tal de obtener un poquito de vida. Derrota cinco enemigos con golpe de sombra. ¡Oh! Eso no lo había visto, ¿eh? Tengo como que un objetivo secundario, el cual consiste en matar a varios enemigos con golpe de sombra. Por ejemplo, a este. Por ejemplo, a... ¡Híjole! Este no se murió. ¡Este no se murió! ¡Ole hago si este no se muere! ¡Changos! ¡Changos! ¡No, pues! ¡Talion! Es que me choqué cuando hace lo que se le pega la gana. No me gusta cuando hace lo que se le pega la gana el Talion. Este se muere. Este se muere. Y el otro sigue sin morirse. Este lo convertimos en un hielito y... ¡Adiós! Muerto, ¿no? ¿Todavía no, de veras? ¡Uh! 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 Soy Talion, el ninja. Me atrapas. No me puedes atrapar. Tú rescatado. Y este ya fue el último. Este ya fue el último. Mi enemigos. ¡Ah, Chirrion! No le fallaré a Bruce. ¡Sufrirás por lo que le hiciste! ¡Ajá! Bueno, primero déjame matar a los que me faltan, ¿no? Tengo un trabajo que es matar gente con golpe de sombras. Por ejemplo, a ese. A ese. Y a... ¡Ah, no! Ya, objetivo cumplido. Ya ahora sí me largo feliz. Ahora sí. Ya me largo feliz. Mira, viene mi hombre. Viene... Viene uno de mis hombres corriendo. Bien cobarde. Viene uno de mis hombres corriendo bien cobarde. A prueba de hielo. ¡Ay! Esa sí no me la esperaba. Esa sí no me la esperaba. Bueno, pero... Esa prueba de hielo. Pero al menos el hielo sí lo alcanza a aturdir por un momento, ¿no? ¿Qué pasó? Esa prueba de ejecuciones también. Ahora resulta que también esa prueba de ejecuciones, ¿no? ¿Le llamé a mis hombres? Sí, sí les llamé. Aquí están. Ayúdenme, monos. También voy a hablarle a mi grau. Hombre, soy tremendo. ¡Eh! Casi congelo a mí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, desgraciado! ¡Ah, desgraciado! ¡Se pasó de listo, eh! ¡Se pasó de listote! No, por eso voy a meter una... ¡Oh, que la fregada! Bueno. ¿Me subo o qué? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Viene, viene, viene! Creo que lo puedo pescar. No, es que está loco este mono. ¿Qué hago al respecto? ¿Puedo pelear montado encima de mi grau? Pero ya me tiene envenenado. O sea, estoy a uno de morirme. Estoy a un golpe de morirme. ¡Ah! Vamos a aplastarlo así. Y aplastarlo. Y a seguir aplastándolo. Pero estoy aplastando a los míos también. No me importa. No me importa. Mientras se muere el de nivel 27, todo está... Perfecto. Doblegado. Doblegado. Este no le vamos a tener piedad. Se muere porque se muere. Se muere porque se muere. ¡Ándele! 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 ¡Ja! No hay como tener un grau para aplastar a los enemigos, literalmente. No hay como tener un grau, chavos. Ya, misión cumplida. ¿Y Bruce? ¡Oh! Yo pensé que ya... ¡Ah, no manche! Creo que ya tuve suficiente de Bruce y sus disparates. Ese se muere. Ese se muere. La muerte no va a estar. ¡Oh! No, se salvó por nada. Para que sirva como advertencia para todos los que quieran seguir su camino. ¿Qué más? Ahora tengo otra misión disponible. A ver, vámonos a donde dice misiones. Y eso sería aquí. Pero mi misión ya no está aquí. Dice, Radbach cree que encontró a Montaraz. Reúnete con él. Esto es en Sered Ghost. Este es en Sered Ghost. Ya nos tenemos que largar de aquí. Y decir un gol porque aquí ya no funciona la cosa. Ya no tengo misión de Bruce. Y ahorita me quiero proponer en este capítulo. Atrapar a Bruce ya de una vez por todas. Ya, ya me tiene hasta... Ya me tiene hasta el caramba. Ya se pasó de listo. Soy un verdadero Uruk. Ajá. Lo que tú digas, mono. Muéreme. Adiós. Bueno, les decía. Voy a tratar de que en este capítulo. Espero que no se alargue demasiado. Pero vamos a tratar de atrapar a... A este... ¿Cómo se llama? Ya hasta se me olvidó su... Ya lo odio tanto que ya hasta se me olvidó su nombre. De Bruce. Que el objetivo está de este lado. Igual no estoy muy lejos. Quería aventarme un viaje rápido. Subestimé a Bruce. Es más persistente de lo que creía. Si continúa con esto, incentivará a otros orcos para que resistan. Ese es el problema. Por eso tenemos que acabar con el cáncer de una vez por todas. Si no, se va a expandir. Y va a haber más orcos. Que nos la van a querer hacer de todos. Y no queremos eso. No, 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 Talion. No lo queremos. Así que vete corriendo hacia la misión. Vamos a hacer un pequeño cortecito. Y nos vemos allá. Llegó, 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 llegó. Y... ¡Wow! Salto olímpico. Llegué. Llegué. Qué buen aterrizaje. Acabamos de llegar. Bueno, esta misión no dice nada acerca de Bruce realmente. No dice que Bruce esté en esta misión. Más bien dice que vamos a tratar de salvar a Montaraz. Que para quienes no lo recuerden... Es decir, a aparición. ¿O deberías ser señor de la luz? ¿Cuántos nombres tienes? Olvídalo. Vi a Montaraz. Mi Montaraz. Seguro que lo viste. Con mis propios ojos. Habría entrado en esa cueva y lo habría salvado yo. Pero probablemente está muy vigilado. Quienes no lo recuerden, Montaraz es un... Es otra trampa. No me crees muy listo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Uno de los troles esos grandotes, ¿no? Pero es de él. Es como su amigo. Él piensa que es su mascota, pero en realidad... Es como... Le salvó la vida, ¿no? Por eso está obligado a estar con Rathbuck a fuerzas. La cosa es que yo lo sigo, pero... Se detiene de repente. ¿Dónde lo tienen, Rathbuck? Muéstrame. ¿Dónde tienen a tu Montaraz? ¿Aquí? ¿Es aquí, acaso? Ok. Explora la cueva. Es dentro de la cueva. Aquí se podría poner la cosa muy interesante. ¡Uy! ¡Bruce! ¿Qué pasa contigo? ¡Bruce! Tienes un ejército que formar y una guerra que ganar. Pero aquí estás perdiendo el tiempo intentando rescatar a un Shrach descerebrado. Bueno, será mejor que te des prisa. Porque un grupo de Miskaragor se despertó de mal humor esta mañana. Y decidí liberarlos. ¡Hace días que no comen! ¿Y si lo mato? ¡Oh, oh, oh! ¡26! ¡25! Tienes que salvar a Montaraz. ¡Ja! Debería saber que fui un poco rudo con ese idiota. En realidad, estoy siendo sutil. Las lágrimas que derramó eran para morirse de risa. Me imbó. ¿Definitivamente no es Montaraz? ¡Ajá! Era una trampa. ¡Claro que no es Montaraz! ¿Pensaste que había terminado de jugar contigo? ¡Ni siquiera un poco! Pero ni siquiera es él el que va a pelear contra mí, ¿eh? Ni siquiera es él el que va a pelear contra mí. El muy cobarde. Lo único que va a hacer es correr. Y correr. ¡Ajá! Muy macho, ¿no? Muy macho, ¿no? Evita ser golpeado por los barriles explosivos. Lo logré. Lo logré. Con permiso, señores. Yo no vine a pelear. ¿Tengo que matarlos? ¿Nos parece que sí? Tengo que matarlos. Vamos a matar a este. ¡Vamos a matar a este! ¡Vamos a matar! Ya, nada más me alcanzó para este. Nada más me alcanzó para eso. Vamos a esperar a que se me recargue un poquito la... ¿Cómo se llame? La concentración. La concentración. Ahí va, ahí va. Se recarga, se recarga. ¡Y listo! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Híjole! No, con estos no funcionan. Lo olvidé. Bueno, no es que él lo haya olvidado. Más bien, no era para él el ataque. Pero le apunté a él. Así que no hubo de otra. ¡No hubo de otra! ¡Hijo de su madre! Sí me dio. ¡Uy! ¡Con permisito! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Congelados! ¡Puras paletitas de... ¡Puras paletitas! ¡Paletitas de orcos! ¡Paletita de orcos! ¡Paletita de orcos! ¡Hijo de su madre! ¡Ya, basta! ¡Chamúsquense todos! ¡Desgraciados estos! ¡Chamúsquense todos! ¡Chamuscado! Ese era el último. Murieron todos sus hombres de Bruce. ¡Ah, Bruce! ¡Bruce! ¡Bruce sí! Era una trampa. Vi a Bruce regresar. Y luego escuché un montón de explosiones. Y luego mataste un montón de... ¡Ah, sí! Era una trampa. Pero no te preocupes. Vi hacia dónde se fue. Lo rastrearé. Menso. Nomás me está haciendo dar vueltas a lo idiota. Lo bueno es que estoy sacando buena experiencia de aquí, ¿eh? Evita ser golpeado por barriles. Lo conseguimos. Esto fue una pérdida de tiempo. No sé Ratbag lograr rastrear a Bruce. Terminaremos esto una vez que eso ocurra. A ver, ¿qué otra misión tenemos disponible de esas? A ver si ya podemos. Misiones. Vamos aquí. Disponible en Gorgoroth. Tenemos que viajar a otro lado nada más para encontrar al méndigo de Bruce. Es bien escurridizo el desgraciado, ¿eh? Escurridizo a más no poder. Parece rata. Peor que la muerte. Disponible en Gorgoroth. Gorgoroth. Este es el sitio en el que liberamos al Balrog, ¿no? Y vean, hay un Gorgoroth allá. Pero no es un Gorgor cualquier. Es un Gorgoroth como de lava. Acuérdense que los Gorgoroth son como elementales. Hay de hielo. Hay de fuego. Hay de planta. Hay de todo estilo, ¿no? Ratbag descubrió el campamento de Bruce. Rescata a Montaraz. Y luego acaba con... Eso es lo que yo estaba esperando que me dijeran. Que acabara con Bruce. Ya. Esta es la misión definitiva, amigos. Esta es la misión en la que por fin mi venganza va a estar completada. Encontré a Montaraz y a Bruce. Esto se me hace familiar. Este Montaraz explotará como el último. No. Ratbag está seguro esta vez. Mientras estabas yendo hacia una trampa... Buen trabajo, por cierto. Rastré a Bruce. El feo Shrag nunca me vio venir. Él tiene a mi Montaraz. Al verdadero. Me encargaré de esto. Solo mantente fuera de vista. En primer lugar, el verdadero Montaraz soy yo. Bien. Espléndido. Lo haremos a tu manera. Sin perder el tiempo. En primer lugar dice... A mí Montaraz el verdadero. Deberíamos atacar ahora. Primero salvamos a Montaraz. Montaraz es sacrificable. Nuestra prioridad debería ser de Bruce un ejemplo. Nos encargaremos de él. Pero primero nos aseguraremos de que Montaraz esté a salvo. Mendigo, que Lebrimbor es bien maniaco. O sea, le vale... Le valen los sentimientos del pobrecito Rafa. Él lo único que quiere es que matemos a Bruce. Al traidor y listo. Si se muere el pobre de Montaraz. No importa. Mientras cumplamos con nuestra venganza, ¿no? Deseado, que Lebrimbor. Necesitas tener un poco más de sentimiento. ¡Uy! ¡No! ¡Ese no! ¡No seas magia! ¡Ese no es al que le tienes que pegar! ¡Te equivocaste de mono! ¡Eh! ¡Que la fregada! ¡De veras, mono! ¡De veras! ¡Muere! 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 ¡Adiós! ¡Tú también! ¡Adiós! A este lo voy a absorber. Aunque me regreso un poco de vida. Y listo. Yo voy a seguir avanzando. ¡Ahí tengo a mis hombres! Es lo chido de esto que tengo a mis hombres. Y ellos se van a encargar de... De todos estos, ¿no? Mato a este. Bueno, más bien lo convierto. Convierto a este otro. Y puedo seguir avanzando. Y que ellos se encarguen de los que se quedaron atrás, ¿no? Ellos se encargan del trabajo sucio. Mientras tanto, yo sigo avanzando. Voy para allá. Me dirijo justo hacia ese sitio. ¡Perfecto! ¡Perfectote! Y Bruce está justo ahí. No, ese es Montaraz, más bien. Sí. Este de aquí es Montaraz. Mi leal Montaraz. Él sí me quiere. Él sí me quiere y es buena onda. ¿Salvado? Hola, Montaraz. Soy Montaraz. Y vine a salvarte. Está bien. Está bien. Tranquilo. 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 Salvao. No me mates. ¿Puedes caminar? No entiendo nada, pero se le ve animoso. Lo tomaré como un sí. O sea, yo sí le entiendo a ustedes también porque vemos los subtítulos, pero el pobre de Talion no le entiende ni un comino de lo que está diciendo. Vamos a trasero. Creo que estás listo para terminar esto. Vamos a trasero. Ahora hagamos de Bruce un ejemplo. Un ejemplo que recordará todo Mordor. Un ejemplo de que al Señor de la Luz no se le traiciona. Y luego que llevamos a este... No, 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 no. Ese Montaraz está macizo, ¿eh? ¿Con quién estás hablando? Con el espíritu de Celebrimbor, brother. Yo solito me entiendo. Tú relajado. Tú tranquilo. Yo nervioso. Que ya vamos tras de Bruce y ahorita le vamos a partir la cara. Ahí está, míralo. ¿Es ese? No es ese. ¡Ándale! ¡Congelao! ¡Congelao el Brucey! ¡Eh! ¡No que no! ¡No que no, mi Brucey! ¡Eh que hubo! ¡Eh que hubo! ¡Eh que hubo, Brucey! Nivel 40, no manches. Es de nivel 40 el... El desgraciado de Bruce. ¿Aguas? ¡Aguas! Si lo congelo. Si lo congelo. ¿No lo puedo congelar? No, ya no lo puedo congelar. ¿Por qué? ¿Por qué ya no puedo? Pégale, pégale. Suénatelo, Montaraz. Suénatelo, Montaraz. Yo le pego, tú le pegas. Todos le pegamos. ¡Zúmbele todos! ¡Bien hecho! Híjole, se está chamuscando el pobrecito de Montaraz. ¡Ah, valió caca esto! Era mi intención, Montarazito. Perdóname, Montarazito. Montarazito chiquito. ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo? Vamos a darle con... Un flechazo en la cabeza. Es inmune a los ataques a distancia. Es inmune a los ataques a distancia el méndigo Bruce. Tenía que ser. Tenía que ser. A fuerzas. Vamos a darle. Lo chamusco otra vez. ¡Ah, ya no pude! Híjole, me lo cebaron. Se murió. Pobrecito de Montaraz. Ya me lo torcieron. Ya me lo torcieron. Espérense. Espérense. Ahí voy. Bien, vámonos. Me largo de aquí. Me largo de aquí porque si no me revientan. Si no me revientan. ¿Qué hubo? Híjole. No, este me mata. Este me mata si no hago algo. ¡Ea! ¿Qué hubo? Estén molestando, caray. Estén molestando, eh. No, la regué. No era por acá. No era por acá. Vamos, vamos, vamos. Bien, le absorbo la vida. Justo lo que necesitaba. Y mientras Montaraz le está metiendo unos mazazos al Bruce. Que no manches. Unos mazazos de aquellos que te conté en la Navidad pasada. Mazazos, mazazos. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Eh, congelado? Mío. Lo mato, lo mato yo. Lo mato yo. Lo mato yo. Lo mato yo. ¿Cuánto a que yo lo mato? ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué! ¡Ah, chirrion! Avergonzar peor que la muerte. Bueno. Suficiente. Mátame. Solo acádame. No. Lo hizo llorar como nena. Ven aquí, Gran Glob. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Oh. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me alegra verte también. ¡Ja, ja, ja! Pagnac. Yamburs. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es como si estuviera hablando Gracias, Montaraz Aparición Gracias, Señor de la Luz Estamos No quiero el fuerte No quiero el fuerte Nunca quise el fuerte ¿Ese es Bruce? ¿Lo doblegaste? Sí, prefiero morir a vivir así Ese es el punto Vamos, Montaraz Salgamos de aquí Esto me da escalofríos Lo dejamos llorando como neno Eres muy cruel, Aparición Ahora todos los orcos en Mordor Lo pensarán dos veces antes de desafiarnos Nunca quise el fuerte Nunca lo quise No lo quise Ya para que los Uruks te digan que eres cruel es porque Sí lo soy Es porque definitivamente sí lo soy 22.000 de experiencia Otro punto de habilidad desbloqueado Y me dieron un logro también Auge y caída Bien Mejora desbloqueada Peor que la muerte Activa esta mejora De habilidad para disminuir Considerablemente El nivel de cualquier capitán Que avergüences Cada vez que avergüences A un orco existe La probabilidad de que termine perturbado Esto destruye su mente Y los debilita en gran medida También hay una pequeña probabilidad De que quede demente En cuyo caso Su mente queda destruida Pero se vuelve aún más fuerte Oh O sea es que se vuelve más fuerte Pero se vuelve Lurias ¿No? Se queda todo loco Qué raro Yo soy nivel 35 Y nos reventamos al Bruce Que es de nivel 40 No, no, no Qué batalla tan épica Nadie se mete con el Talion Nadie 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 ¿Me oyen? Se están oyendo todos Nadie se mete con el Talion Nadie 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 Se mete con el Talion Nadie Muy bien señores Yo creo que hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Tanto como a mí Si les gustó No se olviden que dejar su like En la parte de abajo Es totalmente gratis Es apoyo para la serie Para que salga Eh Hasta el último capítulo Síganle dando ese apoyo Como en los episodios Anteriores Para que la sigamos subiendo No se olviden de darle click De tener activada La campanita de las notificaciones Para que YouTube les avise Cada vez que subimos Nuevo video Síganme en las redes sociales También para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima Chao También recuerden que abajo Está mi canal de Twitch En la descripción Está mi canal de Twitch Eh Estos días no he podido hacer directo Porque he estado Medio enfermo O sea No puedo forzar demasiado Haciendo la garganta Por eso ven que nada más Grabo un video por día Y tal Y no hago directo Porque mi garganta Se cansa con facilidad Entonces Grabo un video Y reposo mi garganta Durante todo el día Y hasta el día siguiente Vuelvo a grabar video Porque Es por salud ¿No? Ustedes lo comprenden Que esto es por salud Ya cuando estemos al 100 Pues volvemos con todo Como siempre Como siempre Muchas gracias por el apoyo Que me han estado dando También a través de las redes sociales Muchas gracias a todos Los que siempre me preguntan Epsilon Cómo sigues De tu De tu garganta y todo De verdad Se aprecia mucho Esa preocupación que tienen Ya estoy mucho mejor Pero todavía necesito Descansar un poco ¿No?